Hola amigas y amigos cabagonos, el día de hoy nos traigo un tip que me parece muy sencillo pero la verdad super valioso, hay veces que vemos miniaturas porque estas son unas cositas chiquititas, mira son del tamaño de una sola mis falanges, pero de pronto están como un poquito en bruto, están un poquito salvajes por así decirlo, y hay veces que la gente esas, las que vienen muy como en bruto, como te digo, no las compran, y otras que vienen así como que super nice y super arregladas, si las compran, me vas a decir pues obvio van, lo que está bien arregladito lo compras, si, pero es que hay veces que algo que viene así como que super bien arregladito y con brillitos y no se que, termina saliéndote a veces hasta tres o cinco veces más caro, ok, que comprar algo sencillo, y honestamente tu lo puedes hacer, ese es el tip, por ejemplo, yo estas dos fuentes eran exactamente lo mismo, las dos eran así, nada más como con un poquito de resina aquí adentro, incluso esta la tuve que decorar porque la resina como que no la, no la terminaron bien y estaba sumamente opaca y estaba así, como te digo, como esta en bruto, que fue lo que hice, bien fácil, le di varias pasadas de barniz transparente y ya que tenía como el brillo que yo quería que tuviera el agua, ahora si le puse un poquito de barniz transparente pero con brillitos azules, obvio para el agua, y para las flores le coloque de estas florecitas que ya ves que a mi me encantan, que son para la decoración de las uñas, que salen sumamente económicas, incluso puedes irte a las tiendas de todo por un precio que te venden también esto y te salen verdaderamente baratas, te lo digo porque luego estas mismas en las tiendas de decoración de uñas y todo eso, tienden a salirte más caras, en cambio te vas a las de todo por un precio y las consigues súper baratas y con muy distintas figuras, entonces se me ocurrió, ya que tenía los brillitos dije, bueno, no tengo hojas pero también si quieres en otro video tutorial les puedo enseñar a hacer hojitas en miniatura, pero dije, tengo flores y la verdad es que, no sé si tú has visto, pero yo sí he visto fuentes que decoran precisamente colocándole unas florecitas y se ven muy chidas y aquí le puse unas maripositas igual de estas de las uñas y ni siquiera necesité gastar en pegamento especial ni mucho menos, simplemente aprovechando que el barniz estaba fresco, le coloque las figuritas, ya que estuvieron bien pegadas les di una pasadita encima de barniz, no tienen que ser estas marcas, son las que yo tengo en este momento y listo y mira la verdad que bonito quedó, honestamente como te digo hay veces que, por eso en el tip, porque hay veces que la misma miniatura en bruto te sale en un costo y arreglada te sale en otro y como en este caso los barnices y las decoraciones yo ya las tenía, entonces tú misma puedes hacer que tus cosas, tus miniaturas y ciertas manualidades o cositas así que a lo mejor se ven medio salvajillas pues, tú les puedes dar el toque y comprártelas súper económicas, lo mismo les había dicho por ejemplo cuando conseguimos estas miniaturas de barro y todo eso, ya tú las puedes decorar y te pueden quedar como pequeñas obras de arte, que precisamente ya decoradas te las dejan bastante caras, por ejemplo aquí le hice lo mismo, le coloque el barniz transparente y después el de los brillitos y la verdad mira que bonito quedó, con un toque tan sencillo y finalmente hace que el agua ahora sí que cobre vida, la verdad al carrito a este si no le echo nada, es que la verdad le quería poner aquí como los espejitos, pero no se me ocurre como colocárselos, entonces esta todavía la tengo en pausa y esta también te la quería enseñar, esta venía, esta pieza toda en negro, con barniz de uñas plateado le di a toda la parte de aquí de la laptop, a los laterales, en la parte de atrás también con barniz de uñas lo pinté rojo, o sea es una laptop roja y enfrente con un recorte de un periodiquito ocupe una imagen de Dory, mira, simplemente la puse en diurex y mira que bonito está, entonces ahora la ranita está viendo la película de buscando a Dory en su laptop, entonces uno solita puede comprar ciertas miniaturas como te digo que te gusten, que de pronto vengan como muy salvajes pues y ya tú le das estos pequeños detalles que hagan que honestamente quede tu miniatura fabulosa y por costos realmente bajos, porque como te digo luego cuando te las venden así decoradas, la miniatura te sale muchísimo más cara y pues tú lo puedes hacer, entonces, bueno, si estos videos con estos tips te gustan, por favor no olvides darle like, no dejes de dejármelo aquí abajo en los comentarios y platícame, si a ti también te gusta comprar así cosas un poquito en bruto y tú robustecerlas, tú dejarlas más hermosas, cuéntame qué es lo que has hecho, cómo lo arreglaste, de qué herramientas te serviste y si tienes fotos, mejor aún, me encantará verlas. No olvides pasárnosla a nuestra página de Facebook que se llama igual que el canal, cada una manualidades, también tenemos nuestro Twitter, también tenemos nuestro Pinterest y me encantará ver todos tus trabajos. Bueno, les mando un enorme beso, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte a contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Bye.